Yeah Tamo entrando en calentura Su carita es lo más que me gusta Hoy es noche travesura A tus amigas que hagan los ajustes Te vas conmigo de after party La nave capsulea de Marty Si te la hiciste pa' que brinquen Que cabrona te vería encima de mí Toda esa gente ahí, todos esos bellajos al callar Eso no es sudar, eso es que está moja Llevo un par de ratos chocándola con letra Tú no ves que queda alcohol joder Tío, tráigale más De su codrillo es la más suelta cita que está Queda el pelo Tra, 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 tra Se pusieron bien locas moviendo la nalga Tra, 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 tra Me agarró por el cuello pa' que no me salga Ey, una esquina de la disco se lo puse Porfa, que no me prendan las luces Se puse en cuatro y yo dije Oh, shit, oh, God De tanto que le dices la puse roja Ma, tú te ves que tiene potencial Tú te ves que no me va a dejar guiar De camino pa' la casa va a capotear Tú te ves así, no tienes que hablarme Vamos a continuar Que dices que temprano es mi auto mal Quítate el panticito, te voy a calentar Mami, ¿qué tú haces? Si la disco está llena y todo el mundo en un trance Dame otro cantito, baby, no te pase Ella cubre todas las bases Tiene de la ciudad, también tiene del case Si fueras profesora, no te faltó a clase Eso no es su doble, sé que está moja Llevo un par de ratos choqueándola por detrás Tú no ves que quiere alcohol, joder, tío, tráigale más De su codrillo es la más suelta cita que está Tra, 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 se pusieron bien locas moviendo la nalga Tra, 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 me agarró por el cuello pa' que no me salga Que de pelota No sé qué pasó Pero la más, no sé, no fue Los dos quisimos y culpamos la nota Pero eso no es na' normal, está bien Lo que va a pasar hoy Tú la decides y esa la estoy pa' complacerte Que esta noche tú y yo nos cruzamos, no fue un accidente Si desnuda en la cama hace tiempo quería tenerte Tú me jodas la mente Si me pides que te toque así, que te toque ahí Yo no puedo decirte que no Tú eres una fantasía, arriba sin pantillas Que no puedo decirte que no No sé qué pasó Pero la más, no sé, no fue Los dos quisimos y culpamos la nota Pero eso no es na' normal, está bien No sé, no sé, no sé, no sé Ey, 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 playa, saturno Cotiverio, dímelo, nino Dímelo, Andy, que no vi Que me pelote Que me pelote Y sé,oj, bien, punta Que me pelote Si me p bursts Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.